Hola y bienvenidos a otro video para el canal Hoy día venimos con algo que me han pedido Y son los 10 mejores nuevos atacantes de gimnasio Es decir, los 10 pokémon más poderosos para atacar gimnasios en la segunda generación Antes de empezar quiero decir que esta calculación fue hecha Esta calculación que ya no estoy hablando Este cálculo fue hecho promediando las estadísticas de cada pokémon en la lista Así que no es necesariamente por CP Sino por la cantidad de estadísticas y el daño de sus ataques Así que vamos Bueno el primero en la lista es Porygon 2 Y Porygon 2 es un pokémon de tipo normal que me encanta, ya todos lo saben Y este pokémon puede llegar alrededor de 2546 CP como máximo Y sus mejores ataques son Poder Oculto e Hiper Rayo Buenísimo pokémon, pero está en el puesto número 10 En el número 9 encontramos a Ampharos Un pokémon de tercera evolución tipo eléctrico Y sus mejores ataques son Volteo Cambio y Trueno Y puede llegar alrededor de 2695 CP Una cantidad bastante alta para un pokémon eléctrico Así que hay que conseguirlo rápido Bueno el número 8 es Type Lotion Type Lotion siendo la tercera evolución de un starter de fuego Voy a decir de Cyndaquil Y puede llegar a un CP de 2686 Poderoso, poderoso y su mejor combinación de ataques es Garra, Umbria y Sofoco Que es un nuevo ataque de fuego con un gran poder de 140 Así que vamos a conseguirlo porque rompe gimnasios de seguro En el número 7 tenemos a Feraligators Feraligators es otro pokémon evolucionado de los starters Esta vez de todo, dale el starter de agua Y sus mejores movimientos son obviamente pistola de agua e hidrobomba Este pokémon puede llegar a tener un CP de 2721 Ya llegando, asomándonos a los 3000 Así que la lista se pone cada vez más buena Si ustedes han atrapado uno de estos salvajes Métanlo en los gimnasios porque de seguro rompe En el número 6 tenemos a Ursarine La última evolución de Debbie Ursa Pokémon de tipo normal que puede llegar a 2760 de CP Ya estamos llegando a los 3000 Y la mejor combinación de ataques es contraataque e hiperrayo Con eso rompe en cualquier gimnasio de seguro Ursarine un pokémon con un ataque tremendo De verdad, tremendo En el número 5 tenemos a Espion Espion siendo un pokémon muy poderoso Evolución de Debbie Las evoluciones de Debbie generalmente son muy poderosas Con un CP máximo de alrededor de 3000 puntos de combate Y la mejor combinación de ataques son Confusión y Premonición Siendo Premonición un ataque nuevo que salió en el juego Con 120 de daño O sea, este pokémon llega a niveles increíbles Aparte de tener 3000 de CP Uno de los más altos del juego Tiene uno de los mejores ataques del juego Así que si que tienen un Espion Con estos dos ataques Úsenlo porque de seguro podrán derrumbar cualquier gimnasio Ahora tenemos así sobre evolución de Scyther El pokémon tipo bicho metal Buenísimo tipo Mucha, mucha resistencia Es el tipo metal en la segunda generación Y puede llegar a 2800 un CP Bastante, bastante alto Bastante difícil de conseguir Ya que tiene que tener un ítem de evolución Pero vamos a los mejores ataques La mejor combinación de ataques que puede tener Es puño, bala y cabeza de hierro Ambos ataques tipo metal Para que gane beneficios de su tipo Y pueda romperlo todo Créanme que uno de estos Yo lo estoy buscando todavía Pero con uno de estos Llegan a cualquier lado Blissis pa' fuera En el número 3 tenemos A Heracruz Heracruz siendo uno de mis pokémon favoritos De la segunda generación Siendo un regional Que puedo tener Puede llegar a una asombrosa cantidad de SP De 2938 Pokémon tipo bicho pelea Buenísimo tipo Con muchas, muchas efectividades Y los mejores combinaciones de ataques Para este pokémon Son contraataque Y A bocajarro Con esto Fuera Blissis Si o si Fuera Blissis Bueno Y hablando de Blissis En el número 2 tenemos a Blissis Que se le va a hacer La mejor combinación de stats Casi O sea Tiene una vida enorme Los ataques no son muchos Pero para dejarlo en gimnasios Es increíble Los mejores ataques que puede tener Son Puño Y Hiperrayo O sea Hiperrayo ahora atacando 750 Que es increíble Y puede tener Una gran cantidad de SP De 3219 3219 Que mierda Con razón Si ve uno en un gimnasio No lo puedo bajar O sea 3219 A buscar Heracruz Para romperlo Porque si no No se puede Y por último tenemos Obviamente al Pokémon Más poderoso del juego Hasta este momento Que es Tiranitar Tiranitar Con una gran cantidad de SP De 3670 Más que Dragonite Y Tipo Tierra Obscuridad O sea O sea Roca Obscuridad Perdón Impresionante El tipo Obscuridad No hay muchos Así que Teniendo ese Rompen todo Y los mejores ataques Que puede tener Son Mordisco Y Roca Afilada Si ustedes De casualidad Atrapan uno Con esos movimientos Los envidio Los envidio Yo ni siquiera he visto uno Así que suerte Obteniendo un puto Tiranita Bueno eso ha sido todo Por el video de hoy Y antes de irme Quiero decirle que los nidos Acaban de cambiar Así que probablemente Vean en la noche Un video De nidos O de cambio de nidos Para aprovecharlos Un poquín Así que Bueno si les gustó este video Denle like Y suscríbanse Que me ayuda mucho Y nos vemos en el próximo video De Pokémon GO Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video